Entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana del siglo. Yo he de ponerle mañana a Cetizmundo en el lugar mío, donde os gobierne y os mande, y donde todos rendidos la obediencia le juréis. ¡¿Dónde estáis?! ¡Cetizmundo no soy! ¡¿Dónde estoy?! ¡¿Dónde estoy?! ¿Por qué tengo más albedrío? ¡¡Madre! TENGO MENOS LIBERTAD ESTO COMO REI OS MANDO ESTO COMO PADRE OS PIDO ESTO COMO RE solo ESTO COMO REBECSA ESTO COMO REBECSA Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.